¿Cómo estás? Buen día. Bueno, gracias por acompañarnos, primero que nada. La verdad es que con muchísimas expectativas, como siempre, Volkswagen una vez más acompañando a Reactiva, la exposición que es la más grande de Latinoamérica a cielo abierto y con casi 250.000 asistentes este año también esperando. Así que, como siempre, muy entusiasmados nosotros. Preguntarte también, ¿cuál, aparte de las camionetas y el Amarok que viene pegando muy fuerte en el mercado, ¿cuáles son esas cosas que trajeron ustedes, esos productos que trajeron ustedes para mostrarle a la gente, para exhibir y para sorprendernos a todos? Bueno, nosotros vinimos, además de con toda la gama de Amarok, como bien decís, trajimos seis modelos de nuestros autos, empezando por el Polo y Virtus, lanzados el año pasado, que ya se transformaron, digamos, en referentes del segmento por diseño, seguridad, conectividad. T1 también, el SUV Premium de la marca, que también tuvo una repercusión de ventas realmente impresionante. La octava generación de Passat, que es nuestro buque insignia, un auto de alta gama realmente impresionante. Y después tenemos dos novedades, el Vento GLI, lanzado hace poquitas semanas, es la versión deportiva de nuestro vehículo Vento, con un motor 2.0 turbo, realmente un auto muy picante, con toda la fuerza y tecnología de Volkswagen. Y sin duda que la novedad más importante, que para nosotros es el lanzamiento del año, que es el nuevo Volkswagen T-Cross, que lo pueden ver por ahí a unos metros, donde justamente mañana se hace el lanzamiento oficial a nivel país, y donde ya tuvimos la presencia y lo fuimos mostrando en las distintas exposiciones, hicimos también exposiciones itinerantes en diversas ciudades importantes del país, y la repercusión del público fue realmente sorprendente. Hasta lanzamos una acción de preventa de las primeras 500 unidades, y bueno, se fueron por suerte, así que con muchas expectativas con T-Cross. Excelente, y preguntarte por justamente las camionetas, en este caso la Amarok, que es lo más solicitado por la industria agropecuaria, ¿cuáles son los planes de financiación que tienen ustedes? Bueno, para Amarok, así como para Amarok y como para el resto de modelos, nosotros contamos con una cartera de financiación realmente muy extensa, adaptada a cada producto, con financiación a tasa 4.9, 0%, préstamos subas, en fin, en realidad dependiendo casi de la necesidad de nuestro cliente, siempre tenemos una financiación que acompaña, y que la hacemos a través de nuestra compañía financiera de Volkswagen. Bueno, y dado que vos sos el gerente de ventas regional, consultarte por, ¿cuáles son las expectativas luego de esta muestra de Agroactiva? Las expectativas siempre son buenas, estamos obviamente en un momento de mercado particular, con buenas expectativas de empezar a cambiar la tendencia, como bien sabés, y recién charlábamos fuera de cámara, el tema del plan gobierno también ayuda a impulsar un poquito y a volver a generar tráfico en los salones, que realmente se ha notado en estas últimas semanas, y nosotros tenemos una expectativa de que en el próximo mes se transformen en patentamientos genuinos toda esa aluvión de consultas y de tráfico en nuestros salones, con lo cual, desde ya que estar presentes acá, donde Amarok es para nosotros obviamente el producto de pick-up estrella dentro de lo que es nuestra pick-up, y que viene año a año consolidándose en el segmento de camionetas, estar siempre acompañando a la gente del campo y al productor, para nosotros es de suma importancia.